Hola Angie, saluda. Hola. Ahí están mis cosas también. Hola mi gente, ¿cómo están? Ya terminamos de desayunar aquí en IKEA. Ya venimos a desayunar aquí en IKEA. Más que no mostramos lo que desayunamos, nos decidimos a grabar ya más después. Ahorita vamos a ver a ver qué encontramos aquí. A ver si nos gusta algo para comprar. Realmente no necesitamos, así que de verdad simplemente venimos a ver qué encontramos. Así que vamos a mostrar a ver si encontramos algo. Aquí andamos en IKEA, andamos viendo a ver qué compramos. Por ejemplo, aquí hay unas, a ver si se alcanza a ver, unas espátulas. Muchas personas las, les dicen miserables. Yo creo que estas estarán bonitas. Ahorita vamos a escoger unos colores, a ver cuáles nos gustan. Es lo que uno aquí ando viendo. Cosas diferentes, aunque ya tengo algunas cosas, pero voy a estar viendo. Por ejemplo, aquí también estábamos escogiendo unas tazas. Las tazas, se ven bonitas, también son de metal, pero eso es metal que no se auxila. Y también aparte de eso, quiero llevar lo que son otras, este... O también estoy escogiendo aquí para la... así. Lo que es para la harina. Según que dicen que es más fácil cernirla así. Vamos a estar escogiendo eso. Aquí ando viendo un molde de... Que es para Cheesecake. De las bases que se les quita y queda así como para usar como plato. Pero estoy viendo solamente, no me estoy animando realmente a llevarlo. Quiero ver, este... Como... Qué precios tienen. Y quiero chequear en otras tiendas. Y si veo que salen más baratas acá, yo voy a regresar. Por ejemplo, aquí hay moldes también. Para hacer los moffits. Aunque ya tengo algunos de esos. Tengo también uno, pero ando buscando algo diferente. Todos son normales como la que tengo. También la que ando buscando es una de estas. ¿Ve? Ah, en SSB. Pero que sean diferentes. Aquí solamente hay cosas regulares. ¿Se da cuenta? Todos son normales. No hay nada que sea algo diferente. Quiero que sea unos con diseños. Aquí están los de cristales. Pero no... Realmente no, no. Como que no me llama mucho la atención. Porque quiero... Como que hay unos... Yo he visto en unas tiendas que tienen figuras. Pero aquí en IKEA veo que no tienen. Todos si se da cuenta. Tienen todos los mismos. Entonces... Voy a ver acá. Pero si ustedes saben de alguna tienda donde pueda yo chequearlo por el... Por ejemplo, por línea. Para yo revisar los moldes. Que se puede este... Puedo comprar diferentes. Especialmente para pasteles. ¿Ve? Que es lo que me quiero dedicar a hacer videos de pasteles. Por ejemplo, mira. Esta es la que estaba enseñando. La base que se le quita. Pero no... No me convence mucho el precio. Por ejemplo, mencioné. Si ustedes saben de un lugar donde... Vendan más económicos. Alguna tienda. Que se pueda chequear en línea. Más que nada. Me lo dejan saber en los comentarios. Para que así pueda yo ir a la tienda y revisarlos. Voy a seguir viendo y ahorita sigo mostrando. Ahí ya van a pagar. Lo que están llevando. Angie. Angie. Hola, hola. Saludos a todos. Aquí ya hemos salido. Ya vamos para la casa. Estamos esperando el bus. Esta Angie ya se cansó. Aquí salimos de Ikea. Ikea. Los que tienen carro. Pues ahí está el parqueo. Los que no. Ahí está mi carro. Grande. Me está esperando. Mira. Ahí está. Ahí ya me está esperando también. Ya nomás está esperando la hora para salida. Aquí. A ver si no los mareos de las vueltas que estoy dando. Ahí ya estamos esperando. Así que... Vamos a ver a qué más hacemos ahorita en el trayectorio del día. Aquí ya estamos esperando el bus para irnos para la casa. O a ver para dónde vamos. Pero vamos a coger ese bus. Ya aquí ya salimos de Ikea. A ver. Ahí se alcanza a ver. Aquí ya están ellos aquí esperando. Más que como está fuerte el sol. Les da la sola ahí. Bueno ya. Luego seguimos mostrando más a ver qué hacemos. Hola. Vamos a comer aquí. Hoy nos cocinamos. Nos vemos en vivo. Hoy nos dio la pereza de cocinar. Hoy le dije que lo vamos a comer. Y aquí estamos. Ya me parece que van a comer. ¿Qué vas a comer? Voy a comer unos taquitos de barbajoa. Y el huevo a verón. A ver, a ver. Creo que no le puedo empujar así. Sí, señor. Yo voy a comer una... Todos vamos a comer unas quimitas de... De la mesa de reto. Con nuestro amarillo. ¿Y tú? Yo voy a tomar agüita. Ah, bueno. Ok. Vamos a comer así que los... Van a comer ustedes ahí. Van a... Ahí aprovechen para todos los que van a comer. Oh, yo voy a comer a ver si puedo enfocar a... También taquitos. Voy a comer también taquitos. Ahí. Y también tenemos una ensalada. A ver, para combinar con todo lo que estamos comiendo. Ahí se están viendo los cuantos que vamos a comer. Bueno, hemos terminado el día y al final me decidí solamente tres de estas cuatro piezas. Compré este para cernir la harina. Dicen que es más fácil. Pues son como para dos tazas. Un poquito más, pero dos tazas trabajaría bien. Y las tacitas me gustaron mucho. Se ven bonitas. Y se dice... Dicen que estas no se auxidan. Así que... Bueno, las traje para probarlas. A ver qué trabaja. A ver, en el siguiente pastel que haga yo ahí le estaré mencionando. Son las que compré. Y estas dos patulas al final no las trajimos. Porque mi hija Angie dice que le gustaron mucho también. Bueno, pues las tuve que traer estas. Así que lo que yo buscaba yo era unos moldes de pastel. Principalmente para pasteles de mitad de charola. Donde yo compro son muy caras. Y si ustedes saben de una tienda que yo puede yo verlas en línea. Les agradecería yo mucho. Que ahí que me comenten en los comentarios. Que me dejan saber en qué tienda yo puedo estarlas revisando. Chiqueándolas. Chiquear los precios. Una tienda que salga económica. Ya que ustedes conocen un poco más que yo. Así que les agradecería mucho su comentario. Espero que les haya gustado todo lo que hemos presentado. Y un día de descanso. Un día de familia. Y así nos vemos en el siguiente video.